lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de septiembre libro de daniel capítulo 4 la locura de nabucodonosor nabucodonosor rey a todos los pueblos naciones y lenguas que moran en toda la tierra paz o sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación jon abucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño y vinieron magos astrólogos caldeos y adivinos y les dije el sueño pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí daniel cuyo nombre es beltasar como el nombre de mi dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos conté delante de él el sueño diciendo beltasar jefe de los magos ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne bien las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así derriba del árbol y cortado sus ramas quitado el follaje y dispersado de su fruto váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres yo el rey nabucotonosor he visto este sueño tú puedes beltasar dirás la interpretación de él porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación más tú puedes porque muere en ti el espíritu de los dioses santos entonces daniel cuyo nombre era beltasar quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban el rey habló y dijo beltasar no te turbe ni el sueño ni su interpretación beltasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo tú mismo eres o rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra y en cuanto a lo que vio el rey un vigilante y santo que descendía del cielo y decía corta del árbol y destruirlo más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él siete tiempos esta es la interpretación o rey y la sentencia del altísimo que ha venido sobre mi señor el rey que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y con siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses paseando en el palacio real de babilonia habló el rey y dijo no es esta la gran babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina bugodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves más al fin del tiempo yo en apucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que haces en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo en abucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia libro de daniel capítulo 5 la escritura en la pared el rey belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que en abucodonosor su padre había traído del templo de jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes sus mujeres y sus concubinas entonces fueron traído los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de dios que estaba en jerusalén y bebieron en ellos el rey y sus príncipes sus mujeres y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata de bronce de hierro de madera y de piedra en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de babilonia cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación entonces el rey belsasar se turbó sobremanera y palideció y sus príncipes estaban perplejos la reina por las palabras del rey de sus príncipes entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre no te turben tus pensamientos ni palidez que a tu rostro en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses al que el rey nabucodonosor tu padre o rey constituyó jefe sobre todos los magos astrólogos caldeos y adivinos por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas esto es en daniel al cual el rey puso por nombre belsasar llámese pues ahora a daniel y él te dará la interpretación entonces daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a daniel eres tú aquel daniel de los hijos de la cautividad de judá que mi padre trajo de judea yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se hallo luz entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traído delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino entonces daniel respondió y dijo delante del rey tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros leeré la escritura al rey y le daré la interpretación el altísimo dios o rey dio a la bucodonosor tu padre el reino y la grandeza la gloria y la majestad y por la grandeza que le dio todos los pueblos naciones y lenguas temblaban y temían delante de él a quien quería mataba y a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba más cuando su corazón se ensoberveció y su espíritu se endureció en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada hierba le hicieron comer como abue y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el altísimo dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place y tú su hijo belsasar no has humillado tu corazón sabiendo todo esto sino que contra el señor del cielo te has ensubervecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro de bronce de hierro de madera y de piedra que ni ven ni oyen ni saben y al dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos nunca honraste entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura y la escritura que trazó es mene mene tekel uparsin esta es la interpretación del asunto mene contó dios tu reino y le ha puesto fin tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto pérez tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas entonces mandó belsasar vestir a daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino la misma noche fue muerto belsasar rey de los caldeos y darío de media tomó el reino siendo de 62 años daniel capítulo 6 daniel en el foso de los leones pareció bien a darío construir sobre el reino 127 sátrapas que gobernaban en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado pero daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a daniel en lo relacionado al reino más no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún visión y falta fue hallado en él entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra este daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su dios entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones ahora o rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey darío el edicto y la prohibición cuando daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara quedaban hacia jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracia delante de su dios como lo solía hacer antes entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a daniel orando y rogando en presencia de su dios fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey daniel que es de los hijos de los cautivos de judá no te respeta a ti o rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió liberar a daniel y hasta la puesta del sol trabajó para liberarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas o rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a daniel el dios tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio y se acostó a yuno ni instrumentos de música fueron traído delante de él y se le fue el sueño el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a daniel con voz triste y le dijo daniel siervo del dios viviente el dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces daniel respondió al rey o rey vive para siempre mi dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti o rey yo no he hecho nada malo entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a daniel del foso y fue daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su dios y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos entonces el rey darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitan en toda la tierra paso sea multiplicada de parte mía expuesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del dios de daniel porque él es el dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a daniel del poder de los leones y este daniel prosperó durante el reinado de darío y durante el reinado de siro el persa y Gracias por ver el video.